Segunda estrategia técnica, truco para evitar el síndrome posvacacional, ¿vale? Esta está, también está muy bien, es establecer objetivos realistas, ¿vale? Y que sean manejables. Esto va a ser la clave para convertir... Pues imagínate que tienes que subir el Everest, pues tienes que dividirlo en pequeñas etapas, ¿eh? Para poder, en pequeñas etapas, para poder hacerlas con facilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues oye, cuando regresamos de vacaciones, pues lo que decíamos antes, ¿no? Correos electrónicos, tareas que nos esperan, un montón de trabajo por hacer, pues eso nos abruma. Y en lugar de enfrentarlo, pues todo de golpe, pues lo que hacemos es dividirlo en objetivos más pequeños y realistas. Entonces aquí lo típico, Iker, ¿cómo te comerías un elefante? Pues en cachitos pequeños, ¿no? A bocados, ¿no? No te vas a meter todo en la boca de golpe, pues esto es igual. Bueno, pues sí, si quieres te cuento yo también cómo hago este tema, porque también lo practico. Al final, lo que hemos comentado, vuelves de vacaciones, correos, tareas, lista interminable. Porque aunque muchos cogemos vacaciones habitualmente en agosto, hay otros muchos, pues afortunados, que pueden cogerlas fuera de agosto, con lo cual pues ahorran unos dinerines y van más tranquilos. Entonces, yo vuelvo y tengo las tareas que tenía pendientes más todas las tareas que me han mandado los clientes que han trabajado en agosto. Pero entonces, en lugar de agobiarme y abrumarme por este tema, pues en un momento decidí darle un enfoque diferente. ¿Qué hago? Preparo una lista de todas las tareas pendientes que tengo que hacer. Revisar correos urgentes, los proyectos, las tareas que tenía, bueno, todo lo que tengo por hacer, todas las tareas, ¿no? Y pongo una fecha para cada una de ellas. Y cada día me centro en esas tareas de la lista. Las reviso, respondo los correos urgentes y luego pues los proyectos, pues los voy dividiendo en tareas. Los proyectos grandes, como has comentado, el elefante ese grande, pues lo voy dividiendo en trocitos pequeños. Con lo cual, pues me va motivando a ir acabando cositas y decir, bueno, pues oye, estoy acabando, estoy haciendo cosas. Y la verdad es que al final de la semana ves el resultado y te das cuenta que has hecho muchísimo más de lo que pensabas que ibas a ser capaz de hacer. Y además sí que le hay que añadir también, que cuando tachas una cosita de la lista, eso también dices, ostras, te quita. Yo lo que suelo decir, ¿no? Que te vas metiendo piedras en la mochila, pero eso te va quitando las piedras, te va quitando peso de encima. Y dices, guau, qué sensación, ya he hecho, venga, siguiente. Eso de quitar tareas y archivar mails es la mejor sensación que hay en el mundo laboral. Sí, lo que dices tú, no hay que tratar de hacerlo todo en un día. En lugar, pues eso, hay que asignar objetivos específicos para cada día o para cada semana y concentrarnos en uno cada vez, ir quitando. Y en este sentido, pues no hay que subestimar el poder de lograr las cosas, ¿no? Cuando vas tachando cada tarea de la lista, ¿no? Eso está muy bien. En resumen, Iker, en resumen, la organización es nuestra mejor amiga. ¿Y cómo lo hacemos? Pues primero, lista de tareas. Una lista de tareas con todo lo que tienes que hacer. Segundo, prioriza. Decide qué tareas son más importantes y cuáles pueden esperar un poco más. Tercero, establece plazo. A cada tarea le vas asignando una fecha límite y realista, importante, para hacer esa tarea. Luego, crea una lista de verificación. Organiza tus tareas en una lista clara y tacha los elementos a medida que los vayas completando. Yo, en mi caso, pues utilizo la herramienta de Microsoft ToDo, que también me permite ir asignando tareas. Y entonces hoy veo las tareas que me quedan por hacer, pum, 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 y las voy haciendo. Y las de mañana, ya no me preocupo. Mañana me preocuparé. Entonces parece que no, pero es lo que decías, te has quitado un peso de la mochila. Si no vas todo el día cargado con esa mochila. Ya la has pasado para otro día. Y lo que hemos dicho siempre a la hora de la organización, pues celebrar los logros también. Reconoce y celebra tu progreso a medida que completas las tareas. Reconoce y celebra tu progreso a medida que completas las tareas.